Hoy me siento feliz, chicos. Pregúntenme por qué. De acuerdo. ¿Por qué? Aparte de que Koi por fin terminó su historia y de que los animes que vi esta temporada, los que vi esta semana, me gustaron bastante, tuvimos este capítulo de Oshinoko en donde la trama volvió a encaminarse por el camino correcto. Volvemos a centrarnos en la venganza, en el pasado de Ai y de Kamiki, y en el romance entre la pelirroja y Aqua. Ha sido una buena semana, la verdad, y antes de comenzar, quiero que entiendan una cosa. A mí me gusta esta obra, y por esa misma razón, como si esto fuera un equipo de fútbol, lo voy a criticar cuando jueguen mal y cuando se dejen la vida en el campo, les voy a aplaudir. Es tan simple como eso. Lo aclaro porque últimamente hay mucho loquito que me dice que si ya no disfruto la obra, es mejor que no la siga viendo. Miren, si me he bancado toda la etapa desastrosa al United desde que nos dejó Ferguson, tengan por seguro que seguiré bancando a Oshinoko, pero tampoco esperen que no pute esta obra de vez en cuando. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Entendieron? Bueno, en fin, comencemos con esto. Yo ya no sé en qué creer. No sé si el plan de Aqua consiste en blanquear a su padre para ganarse su confianza y luego exponerlo enfrente de todo el mundo, o si realmente cree que Kamiki fue una víctima de cada una de las mujeres que se encontró por la vida. Por ahora voy a darle el beneficio de la duda a Kamiki, ya que si bien es cierto que sus escenas no son muy confiables que digamos, dado que no hay muchos testimonios ni información, de hecho casi todas las personas que conocen su pasado están tiesas, aún así a pesar de ciertos hechos se puede deducir más o menos cómo fueron las cosas. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, en este capítulo nos plantean qué fue lo que llevó a Kamiki a odiar a las mujeres famosas, qué fue lo que lo llevó a convertirse en el monstruo que todos conocemos. La pieza central de su desequilibrio mental claramente es Airi. La señora le arruinó la vida. No solo lo convenció para mantener relaciones con él desde que era un niño, sino que cuando estaba cerca de escaparse de sus garras, cuando ya había encontrado el amor verdadero entre comillas con Ai, la señora decidió revelarle que Taiki era su hijo. Por la expresión de la señora, podemos notar que estaba extremadamente desesperada por evitar que Kamiki se alejara de su vida. Tal vez en un principio planeaba guardarse ese secreto para ella misma, pero en vista de que mentalmente era un desastre y de que no quería quedarse sola, decidió hacer las cosas de esta manera. Incluso le dijo al chico que nadie podría amar a alguien tan vacío como él y que en el futuro terminaría regresando con ella. Esas fueron unas palabras muy fuertes que Kamiki nunca podría sacarse de la mente. No pudo porque en parte Airi tenía razón. Cuando Kamiki le preguntó a Ai si ella nunca lo abandonaría, si su amor era verdadero, la chica le dio la estocada final. Sabiendo que Kamiki era el único que podía ver a través de sus mentiras, le dijo de frente que no sabía. Ai no fue consciente del daño que le hizo ese día. Kamiki estaba pasando por uno de los peores momentos de su vida y escuchar eso de su parte lo rompió completamente. Y con muchísima razón. Si no podía contar con Ai, si no podía recibir apoyo emocional de su parte, entonces, ¿quién podría ayudarlo? ¿Significaba eso que Airi tenía razón? ¿Significaba eso que él estaba vacío y que nunca sería amado por nadie? Es interesante cómo se profundiza el personaje de Kamiki. O al menos cómo se profundiza esta versión interpretada por Aqua. Vete tú a saber si el original se sintió de la misma manera. Espero que algún día nos confirmen si esto fue así, pero lo importante es que en esta versión de la historia, Kamiki no desencadenó la tragedia de los Himekawa como un acto de venganza. Ya saben, eso de que Seijuro cometiera suicidio doble, lo que sucedió con esa gente no fue planeado por el chico. Simplemente se encontró con el hombre por casualidad, luego de haber sido golpeado emocionalmente por Ai, y como ya no tenía nada que perder, le contó toda la verdad. Lo que ocurrió luego de ello solo fueron las consecuencias de una cadena de abusos que la industria del entretenimiento permitió durante décadas. Debió ser muy difícil para Taiki interpretar a su padre mientras estrangulaba a su madre. El profesionalismo de ese hombre es demasiado grande, diría que incluso más que el que tuvo Aqua luego de besar a su hermana. Por supuesto, eso no significa que grabar esta película haya sido fácil para el rubio, ya que mientras avanzan las escenas más duras de la película, podemos notar el cansancio en la cara del protagonista, sobre todo cuando piensa en la última toma titulada, aunque sea un solo deseo. Una clara referencia a ese supuesto deseo que a él le pidió a través de los DVDs. Si le soy sincero viendo cómo se ha desarrollado la película, no me parecería descabellado que el deseo de Ai tenga que ver con curar a Kamiki, de allí que se haga tanto énfasis en que es una persona vacía que nunca fue amada por alguien de forma genuina. Tal vez esperaba que sus hijos sí pudieran llenar ese vacío, pero claro, eso lo grabó antes de que ese mismo hombre la mandara a asesinar, así que el conflicto mental que tiene Aqua debe ser muy grande y por ello me gusta cómo mientras este tipo se ve destruido, Kana parece de la nada para darle algo de esperanza. Desde hace varios capítulos, el rol de Kana se ha ido definiendo poco a poco. Tal como le dijo Ruby a su hermano cuando lo besó, él necesita tener un Oshi, es decir, una persona por la cual darlo todo. Sin embargo, esa definición se queda muy corta para lo que realmente necesita Aqua. No se trata de que encuentre a la próxima Ai, sino de que encuentre a alguien que también lo vea a él de la misma manera. Necesita a alguien que pueda apoyarlo en los momentos difíciles. Básicamente la idea es que Aqua no termine igual que su padre, vacío y lleno de odio. En la película se representa a Kamiki como alguien que se corrompió una vez que se dio cuenta de que nadie lo iba a amar de forma genuina. Aqua no puede llegar a ese punto y la ventaja que tiene este loco es que la mayoría de personas que conoce darían la vida por él. Por ejemplo, Ruby o Akane están lo suficientemente locas como para matar a Kamiki si él se los pidiera. E incluso si no se los pide, también lo harían. Es una especie de amor obsesivo, el cual obviamente no es bueno para nadie. Por otro lado, también tenemos a gente como Mem, personas que están dispuestas a prestar su oído cuando es necesario y a las cuales Aqua puede contarle sus problemas. Amistades reales podríamos llamarle a eso, pero claro, Mem no siente atracción por Aqua. Entonces, ¿quién nos queda en el medio entre estos dos tipos de personas? Las que lo quieren y las que pueden ayudarlo. En efecto, Kana. Cuando Aqua se estaba dejando llevar por el vacío producto de haber interpretado a su padre, la pelirroja apareció para levantarle el ánimo. Al principio intentó romear un poco con él, pero cuando el chico le respondió en broma que sentía que quería morirse, ella de forma muy seria le dijo que si llegaba a morirse, no solo golpearía su cadáver, sino que también lo maldeciría y luego lo olvidaría. Si no quería que eso llegara a pasar, tenía que prometerle que nunca más volvería a decirle esas cosas, ni siquiera en broma. Aqua termina aceptando, y cuando las cosas se calman, la chica le prepara papas fritas con salsa de sushi. Sí, según ella es uno de los mejores hacks de la vida, no la voy a criticar por eso, no la voy a cuestionar, y contra todo pronóstico, al rubio terminan encantándole. Tanto así que admite que cuando está con ella, las cosas siempre son divertidas. Esta parte me gustó mucho, ya lo dijo Ruby en su momento, cuando su hermano está con Kana, vuelve a ser el de antes. Incluso el propio Aqua, cuando jugó béisbol con ella, menciona que se sentía de forma diferente a cómo se sentía con los demás. Todo tiene pinta de que Kana será la luz de esperanza que salvará al protagonista de sufrir el mismo destino de su padre. Definitivamente Kana es tu diosa, mi diosa, nuestra diosa. Cuando Aka quiere trabajar es la maldita cabra, y eso es lo que más me molesta de los capítulos que habíamos visto en las semanas anteriores, que a pesar de que esta obra tiene un potencial muy grande, en varias ocasiones prefieren tirar más por el lado del morbo, del norte, de las niñas cuervos, de la fantasía, cuando no lo necesitan. La sola industria, la sola venganza, el desarrollo de sus personajes, es mucho mejor que toda esa basura, pero bueno, a veces para vender se requieren hacer ese tipo de sacrificios, supongo, para llamar la atención, que no estoy de acuerdo con eso, pero es lo que hay, por eso lo puteamos las semanas anteriores. Listo, es como un equipo de fútbol, ya se los dije. Pero en fin, esperemos que esta fase del morbo ya haya terminado, y que de aquí en adelante tengamos más de lo que vimos en esta semana. Esperemos que ese encuentro que vimos al final entre Kamiki y Ruby sea muy productivo, y que ahora sí podamos conocer de forma real al verdadero antagonista de esta obra, que finalmente sepamos si lo que está pasando en la película, si lo que hemos visto hasta ahora, sí sucedió de esa manera, o si por el contrario, en la mente de Kamiki, todo fue muy diferente. Si en realidad el tipo solo fue una víctima de la industria, del entretenimiento, o si por el contrario, era un asesino en potencia desde antes de que las cosas se salieran de control. Dicho esto, ahora sí, llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción, y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru. ¡Suscríbete al canal!